Archivó el juicio político contra la ministra de gobierno, María Paula Romo. Según los comisionados, las acusaciones carecieron de sustento. A continuación, les presentamos los detalles y la reacción que tuvo la interpelada luego de conocer la decisión. Fue la tarde de este jueves que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con nueve votos a favor, archivó el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de gobierno. Quienes entraron por la oposición y blindaron al ministro de gobierno, solamente le han dado la espalda a los ciudadanos. Nosotros, como con JG, tenemos todas las razones. Es de esta manera que el supuesto incumplimiento de funciones, la situación de la crisis carcelaria, el mal uso de bienes públicos y la responsabilidad en el femicidio de Diana Carolina, no lograron en las diferentes comparecencias encontrar una ruta que pueda responsabilizar a la ministra Romo. Finalmente, en el tema del helicóptero, que creo que ha sido uno de los temas que fueron más ventilados ante la opinión pública, se ha demostrado también que autoridades que tienen nivel de riesgo por encima del 90%, como es el caso de la ministra de gobierno, requieren seguridad de manera permanente, obviamente cumpliendo con los protocolos establecidos. Precisamente sobre el archivo del juicio político, la ministra de gobierno agradeció el trabajo objetivo que habría realizado la Comisión Legislativa de Fiscalización. Me preguntó usted también sobre el tema del juicio político. El juicio político ha sido archivado esta tarde en la Comisión de Fiscalización. Eso, pues, de alguna manera refleja que las explicaciones que se presentaron ante la Comisión fueron satisfactorias y yo agradezco que los miembros de la Comisión hayan hecho una revisión objetiva de este caso. Pese a que este proceso ha sido archivado, uno de los interpelantes del asambleísta Roberto Gómez anunció que interpondrá otro pedido de juicio político contra Romo. Esta vez por los hechos sucedidos en el paro nacional de octubre pasado. Informó Javier Rosero.